Esta semana, vamos de museos. A petición, hablemos de Duarte y la resistencia de la sociedad dominicana. El himno a Duarte, que es un himno orientado al estudio, a los jóvenes y a la escuela. La resistencia es esperanza a un cambio. Vamos con Fabio Ureña Ortiz, el locurreality que conoce al país. En una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche, por Colorvisión, siempre lo mejor.